Con el logo Ayúdenos a Ayudar, tu mano solidaria acaricia a quien lo necesita. Hemos lanzado una campaña para ser socios, ya que cuanto más gente se acerque a la sede, más importante somos nosotros. Este año, todo el año, va a salir 70 pesos, se cobra por semestre, cada seis meses, 35 pesos. Estamos pegando afiches en los negocios y siempre el boca a boca, que es tan importante. Y bueno, de mi parte he salido casa por casa, viendo en cortines gente que no es socia, y bueno, esperemos tener suerte. Puede venir a la sede, acá en Los Irlanderos 319, en Jauregui, o llamar por teléfono al 497-888, y una de las colaboradoras puede acercarse al domicilio. Y también, bueno, en cortines estoy yo, que pueden acercarse a mi casa, Moscón y 912, y después, bueno, acá en la sede o las colaboradoras. Lo que pasa es que, como nos conocen todos, la comisión directiva, cualquiera de la comisión los puede hacer socio. Se paga todo el año, desde el que se hace socio, paga todo el año, y bueno, ya enseguida, si llega a necesitar alguna cosa, como mamografía, PAP, colpo, o alguna consulta médica por parte oncológica, ya enseguida puede la asociación lo ayudar. De todas maneras, nosotros estamos para esto, aunque no sean socios, si están enfermos, que por favor se acerquen, que de todas maneras siempre se ayuda a la gente. Nosotros ayudamos también a gente que no es socia, para eso estamos.